Que tengo luces, tengo baños, tengo cocinas, tengo todos mis muebles, tengo mis dormitorios para tenerlos empecables. Aquí comienza una nueva etapa para la señora Teresa Lira y su nieto. Seis años esperando por su casa y muchos de ellos viviendo en este campamento en Olivar de esta manera. Así luce hoy parte del sector oriente de Rancagua. Este es el condominio Valle Verde, un proyecto habitacional de integración social. 184 viviendas, 11 torres de 3, 4 y 5 pisos que se levantan en parte de lo que fue la población Vicuña Maquena. Empezamos nosotros en el 95, llegamos a vivir a la Vicuña Maquena, eran 1.700 viviendas de muy mala calidad. Se demolieron y hace 3 años se empezó a construir este condominio. Para esta dirigente social y sus vecinos aquí comienza una nueva etapa. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, junto a la subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, encabezaron este viernes la entrega de estas anheladas viviendas. Es un proyecto que le costó a la familia, le costó al Estado y le costó a las empresas más de 20 años. Y ahora se entrega a unas casas de gran calidad y a un programa de integración. Esto es parte de la nueva política o de los nuevos elementos de la política de vivienda. Y el presidente Boris está particularmente interesado en empujar estos proyectos, porque es fundamental que haya una respuesta a la altura de la dignidad y las necesidades de las familias. Familias del Fondo Solidario, subsidios para el programa de sectores medios, un porcentaje proveniente de la región metropolitana, componen esta comunidad de departamentos de 63 metros cuadrados, parte del Plan de Regulación Urbana del Ministerio de Vivienda. Aquí, el 20% de las familias cuenta con un integrante con discapacidad. María Elena Mondaca y Mía son parte de esta cifra y parte también de las familias lideradas por mujeres. Por años buscaron una casa donde la silla de ruedas no fuera un problema. Si cumple con la función en tema de puertas, de baño, porque en un baño tradicional ella no entra con su silla, no puede lavarse los dientes mirándose al espejo, entonces sí cumple con la función que ella necesita. Nosotros con el Plan de Emergencia Habitacional lo que estamos haciendo es recoger lo que ya estaba avanzado, retomarlo, mantener las características y especialmente tratar de mejorarlas en tiempo y en calidad, por supuesto. Así va quedando atrás este recuerdo de Rancagua y también para otros como la señora Teresa. Este sector, el sector oriente de Rancagua, de esta primera política habitacional de vivienda que buscaba sacar a la gente de los campamentos pero con viviendas de mala calidad, hoy día cambia su cara con otros estándares de vivienda, con departamentos de una buena calidad que se entregan a través de este programa de regeneración urbana. Conocer mi casa es muy bonito, porque es malo vivir así en un campamento, porque es muy malo. Esta es la primera entrega después de que el gobierno anunciara el Plan de Emergencia Habitacional, administración que proyecta durante su periodo para la región de O'Higgins construir 15.000 nuevas viviendas.